¡Suscríbete al canal! La presión. Había falta sobre Borja. Se calentó Borja. Se calentó Borja. A ver, Velázquez. Y va mal Velázquez. Se enoja a Borja porque le levantó la pierna y lo dejó enganchado. No ha tenido chance, salvo el remate de Colidio. No, que fue débil. Sí. Velázquez. Méndez. Velázquez. La hizo bien Acuña. La hizo bien Acuña. Había falta sobre Acuña. Pero cobra, ahí está, cobra la falta sobre Acuña. La saca Bustos. La quiere Borja. Velázquez. Hoyos. La quería aguantar por allí. El diablito Echeverry. Se rebalaba a Velázquez. Borja. El pase para Colidio. Corta Velázquez. Muy pasado el centro. Sacaba Velázquez. Pelota afuera. Lateral. Árbitro. Bien por el árbitro. Rey Hilfer. Lindo. Pase para Colidio. Colidio. Ahí está. Colidio. 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 Nada. 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 Excelente el quite de Velázquez. Va a ser profundidad de Mesa. Corta Velázquez. Firme Velázquez. Pesela. Levanta Mesa para Echeverry. Cierra Velázquez. Gana Echeverry. Se viene River. Se tiró. ¿Para qué se tiró? Había un poquito más atrás. El centro de Simón. Sacaba Velázquez. El pase de Acuña para Borja. Era buenísimo. Ataca el diablito Borja. Ah, el cierre. Mirá que bien Armando Méndez. Echeverry. La apertura de Echeverry. El centro de nuevo. Para Lanzini. Lanzini. Que va Lanzini. El rebate. El rebote. Será córner. Tiro. Borja que va. Borja hasta el fondo. Borja. Le ganó la posición a Velázquez. Pero fue muy bien Velázquez. Coincide conmigo que es el mejor del partido hasta aquí. El centro pasadito. Quería Pesela. Sacaba otra vez Velázquez. No lo puede mover. Ataca Nacho Fernández. El cierre de la figura del partido para nosotros Velázquez. No lo puede mover. La apertura de la figura del partido para nosotros por aquí. Gracias.